El día de hoy estamos en Liverpool y te voy a enseñar todas las tazas y los platos lindos que encontré para esta temporada, así que quédate a ver este vídeo. ¡Hola creativos! ¿Cómo están? Yo lista y preparada para enseñarte todas las novedades que tienen en tazas y platos, sobre todo las bonitas, ya saben, las de temporada, las que nunca nos fallan. Así que vamos a ir directo al grano. Galletero Cat Mermaid, o sea, una gatita sirena, es de dolomita y mide 25 centímetros de alto. Las tazas más lindas son las de los perritos Corgi y Chihuahua. Son de porcelana y tienen una capacidad de 360 mililitros. Para la colección completa también tienen el galletero de Corgi. Esta es la versión de Cafecito Claro. También tienen una alcancía. Vean qué bonito está. Si eres fan de los perritos Corgi o tienes tú en casa, pues toda esta colección es para ti. Taza de perrito labrador. Con una capacidad de 580 mililitros. Y dice que esto no es un pelo de perro, sino el brillo de un labrador. Por tanillos con un pug, hecho en dolomita y mide 11 centímetros de diámetro. También vas a encontrar la versión con un labrador. Una gran taza de pug con capacidad de 615 mililitros. Seguramente tu alma gemela es un pug. Una gran taza con capacidad de 840 mililitros. Algunas cosas que quedaron de San Valentín, como este vaso de cristal con capacidad de 350 mililitros. Y tiene mucho confeti rosa. También hay confeti de colores pastel y de colores brillantes. Si aún debes regalos de San Valentín, este kit de florero Be Spirits es el perfecto. La flor es un jabón de tocador con tallo de plástico y también incluye una tarjeta. Tazas para regalar en cumpleaños como esta que dice Happy Birthday Wishes fabricada en porcelana con capacidad de 565 mililitros. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Tazas para compartir en pareja Como esas tazas San Valentín Contiene 2 tazas 2 polvos para preparar café sabor vainilla Y 2 polvos para preparar café latte Porque todo en pareja es mejor Un hermoso plato de la colección de San Valentín Con ese detalle de corazón Y para hacer juego El plato Bon Appetit o Buen Provecho Mide 20 centímetros de diámetro Set Botanero House La charola mide 24 por 41 centímetros Y cada una de las letras mide 14 por 10 centímetros Un total de 5 piezas Y no necesariamente tiene que ser para San Valentín Caja organizadora de mimbre La verdad me encantó No me gustó mucho el precio Pero de que está linda, está linda Calabaza decorativa Mide 36 centímetros de alto Es de mimbre Y también encuentras una manzana Ambas son de la colección Harvest O cosecha Pero aquí nos gusta el brilli brilli Y esta es la manzana Christmas Spirit Que mide 26.5 centímetros Plato House Kids Colorful Animals de cerámica De 19.5 centímetros de diámetro Tiene un lindo diseño de colores Vas a encontrarlo con un dinosaurio O con un pandita O un perrito Vean que lindos están Podemos motivar a los peques para comer Tazas Cappuccino Blue Bell Son de cristal Y me encanta Porque cuando le viertes el líquido Por la parte de arriba Forman un corazón Estas están preciosas Un set de tazas Cappuccino Son dos tazas de cerámica Con capacidad de 460 mililitros Cada una El match perfecto De la colección Pets in Paris O Mascotas en Paris Este es el plato Trinche Es de porcelana De 26.5 centímetros de diámetro Y tienen la colección completa Si lo tuyo es el Champagne ¿Qué te parece la copa flauta De la colección? Está hermosa La base es Claro La Torrefield La encuentras en versión dorado O la base totalmente de cristal Esta es la colección Paris in Love Y también cuentan Con la colección completa Como este Que es el plato Trinche El plato para ensalada Y todas las tacitas Que te he enseñado Suesca Si te ha Reid Cuando nos vedamos Si te ha bees Ni las pucas Suesca Que te he de Gracias por ver el video. Dejamos París y nos vamos un poco al Caribe con una piña decorativa, son metálicas y las vas a encontrar en negro o en color dorado, por eso la colección se llama Golden Black. Quedaron remanentes de la colección San Valentín y es por eso que aquí te voy a enseñar todo lo que encontré. Todas las colecciones tienen diferentes colores y tienen portacucharas, bowls, platos trinches y platos de ensalada. También tienen las tazas, así que aquí te lo dejo todo para que lo veas de cerquita. También las encuentras en la página en línea o en la app de Liverpool, así que corre a buscarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Taza Love con capacidad de 312 mililitros. Set de tazas clásicas con capacidad de 320 mililitros. Son 4 tazas y vienen con su soporte metálico en color dorado. Vas a encontrarla en diferentes diseños, colores o versiones. Las copas de cristal más lindas que las puedes encontrar en color azul, morado y rosa. Hay copas flauta, copas para vino y vasos para agua. ¡Gracias! 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 Pero si lo tuyo son los corazones, vean por favor estas copas para vino con unos corazoncitos dorados y al filo dorado. Para hacer juego con todo eso que te he enseñado, ¿qué te parecen los vasos de vidrio rosa? ¡Qué bonitos están! Un vaso con mucho detalle que es el vaso rose con una rosa de cristal en el centro. Lo único malo sería para lavarla, pero la verdad está súper lindo. Tazas para toda ocasión con una capacidad de 350 mililitros y esta es la de cat mermaid. Vean qué bonita, hace juego con el primer galletero que te mostré. También vas a encontrar las más clásicas con diseño de flores, aprovechando que viene la primavera. Una de mis favoritas fueron esas tazas con limones. En línea vas a encontrar la versión con sandía, fresas o aguacates. Para los que amamos el té, ¿qué te parecen esas increíbles tazas grandototas? Hay dos versiones. Para compartir con los más pequeños, las tazas Dream Big o un sueño en grande. Vean qué bonitas están, tienen capacidad de 350 mililitros y hay diferentes diseños. Y si te gustó el cat mermaid, no te olvides de llevarte el joyero. Vaso Balloon Dog, o sea, un perrito hecho de globos, pero esta vez está hecho de cristal. Vean, hay diferentes colores. Mi taza favorita del momento fue esta. Tiene una capacidad de 340 mililitros y encuentras todas las letras. De la colección Taza Creativo, está esta de 380 mililitros y la encuentras en rojo, azul y negro. Pero si tú lo que quieres es brillar, no te olvides de tu Thermo Glitter Cosmos de 350 mililitros y también encuentras el Thermo Glitter Cosmos de 565 mililitros. ¡Sí, es hora de brillar! Vasos de la colección Místico, vean por favor esta increíble combinación de colores. Obviamente también vas a encontrar las tazas, tanto la versión para copa de vino o como la versión champán. Hasta aquí nuestro recorrido del día de hoy, pero no te despegues de este canal porque yo sigo recorriendo las tiendas para traerte lo último, lo de novedad. Recuerda que me ayudas mucho, si me regalas un like, te suscribes a este canal que es totalmente gratis. Activas la campanita y me sigues en las redes sociales para que te interese mucho, mucho más. Nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!